Continuemos. Seguro que ese guardia no viene por nosotros. Vamos a quedarnos aquí parados hablando. Chicos, mirad. ¿No os parece esa celda distinta a las demás? Hombre, un poco, sí. Espera, ¿podría ser esta la celda de cuarentena? Supuestamente el interno más... pecador y más peligroso está aquí dentro. Esto. Este sitio huele familiar por algún motivo. Sí, Morgana, deja de intentar querernos indicar... Uh, algún secreto de mi parte está oculto por aquí. Tengo algo que ver con todo esto. Ya lo hemos deducido, Morgana. Mona. ¿Mona-chan? No hay error. Esto es. Yo nací aquí. En este sitio exacto. ¿Nacer dentro de la prisión? Espera, ¿entonces eres tú el interno peligroso? No, el interno no era yo, gracias a Dios, porque si llegas a ser el súper interno súper peligroso y te has muerto tan fácilmente en la gran mayoría de combates, hubiera sido un poco decepcionante. Tienes poca vida para ser tan peligroso. Pero es Tanaka. Sale Tanaka así... Ey, ¿quién quiere comprar cosas ilegales? Así, Dios, qué cabrón. Es el tío definitivamente más criminal del universo. Pero recuerdo este sitio. Alguien me creó aquí. Para guiaros a todos. ¿Guiar? ¿Y quién es este alguien? Ah, no lo puedo recordar. No hay tasea, estoy tan cerca. Pero mis recuerdos están demasiado borrosos. ¿Sabes? Oír todo esto hace que quieras saber lo que hay dentro. Ryuji, aléjate de la puerta, no toques. ¡Hemos encontrado! Los que se han escapado están enfrente de la celda de soledad, vamos, sí, de cuarentena y eso. ¡Alerta, alerta! Capturarles de inmediato. ¡Oh, nuevo! ¡Oh, estamos rodeados! ¡Mierda, estamos rodeados! ¡Tenemos que ganar esto! No sé qué debilidad tiene el otro. ¡Rebelión no vale! ¡Eso tampoco! ¡Eso sí que no vale! ¿Qué le podrá afectar? ¿Sabéis lo que no le va a afectar? Esto no le va a afectar. ¡Me caguen! ¡No demuestra nada en absoluto! ¡Nada! No os saquéis conclusiones. ¡Niveles gratis! ¡Buen trabajo, equipo! ¡Jo! ¡Qué mini jefe más! Este sitio parece que está en alerta... ...en alerta ahora. Deberíamos ir adelante. Dado lo importante que parece ser esta celda, las profundidades de mementos deben estar cerca. Los recuerdos de Mona puede que vuelvan si continuamos. Sí. Así que por fin nos estamos acercando al tesoro del público, ¿eh? Ahora que lo pienso, tiene sentido que mementos se conectara con algún sitio como el... ...debajo de Shibuya. Todo el mundo se apretuja en cajas subterráneas todos los días sin quejarse. Desde mi punto de vista, no... ...esos son los auténticos internos de mementos. No me parece... ...sorprendente que esos sitios estén conectados. Sabes, las voces del público puede que hayan dirigido a los naciones fantasma más que ningún criminal. Con las encuestas del foro, lo sabía, a mí Sima es el culpable. ¿En serio? Vamos a darnos prisa y robar ese tesoro para que podamos aplastar mementos. Pues sí, mira, a escuchar a Ryuji. Vamos a dejar de cagarnos paraos. ¿No sabéis caminar y hablar a la vez de verdad? Realmente estamos reformando a la sociedad. Vamos. Sí, pero andar, empezar. Un pie, luego el otro pie. Ok. Así no nos vuelven a rodear. Uh, amarillos de nuevo. A lo mejor aparece la especie de dragón ese que me gustaría probablemente capturar. ¡Hola, Thor! Te tengo. Uh, ¿tienes objetos raros, Thor? ¿Qué te afectaba? ¡Sio! Mira, también tengo Sio. ¡Ah, me va a mana por él! La pelea final, a mi mamá, en contra, Thor. Una pelea a muerte. ¿Quieres darme un objeto raro, me han dicho? Dame cosicas. Oh, así que esto es lo que tienes el ojo echado encima, ¿o no? Puedo bajar la guardia contigo, ¿verdad? Tarjeta en blanco. Vale, nunca más, jamás, hacerle caso a Futaba cuando diga que este tío tiene un objeto bueno. Su percepción de lo que es bueno y no es distinta de lo mía. No más cartas. Nadie quiere cartas en blanco. Sea posible, Futaba, por favor. Nada más que te obsesionas con coleccionar cromos y, claro, desvías la atención de las cosas importantes. Con sus aficiones nerds. Eres azul. Paso de ti. Es racismo, probablemente. Ah, son azules. Es que si me meto, si me dedico a luchar... Oh, si me dedico a luchar con ellos, ya digo, me baja un poco la estima. La gente me tiene más estima que eso, pero... Es que los estoy matando solamente porque hay un tío con quien hablar. Y quiero escuchar todas sus historias. Todas las tontunas que me digan. Fuego y hielo es la respuesta, sí. Yo me encargo del hielo. Anne, encárgate tú del fuego, pero esta vez de verdad, por favor. No sé por qué hago más, pero bueno. Merecerá la pena. Porque por lo menos ahora sí podemos hacer ataque a por todas. Quiero oír más historias confidenciales sobre... Oh, Dios mío, se va a acabar el mundo y esas cosas. Son entretenidas. Así que por eso he matado a este enemigo, no por otra cosa. Son testimonios. Pues sí, me capturaron los alienígenas y entonces... Me hicieron operaciones a pecho descubierto. Y por eso se va a acabar el mundo de alguna forma. Tú, ¿por qué se va a acabar el mundo? ¿Qué pasa con esa mirada tan... ...autosatisfecha que tenéis en vuestras caras? No me gusta. El único motivo por el que actuéis de forma tan grandiosa es porque... ...vivís en una zona segura. Libres de... ...posibles fallos. ¿Cómo se siente oír la verdad? ¿Estáis aliviados sabiendo que os estáis engañando a vosotros mismos? ¿De qué estás hablando? Ahora, lo que no puedo entender es a lo que vosotros llamáis felicidad. Pero lo que sea, supongo. Todo el mundo tiene su forma de llegar hasta ella. ¿No me dices que se acaba el mundo? De todas formas, dejar de intentar decirnos qué hacer. Así es como podremos conseguir la auténtica felicidad. No importa lo que penséis. No tenemos ningún motivo... ...no tenemos motivo para escuchar vuestras quejas. Tú eres el que se está quejando. Si realmente crees todo eso, entonces eres libre de hacer lo que quieras. Pues vale. Uh, momento. Lo azul se ha convertido en rojo. ¿Cuándo ha ocurrido esto? Dios mío, ¿cómo me desenvuelvo en el combate? Por favor. ¡Ah, tú! ¿Qué ocurre contigo? Tienes un objeto raro, no pienso cogerlo. Sé que no te afecta la luz. Tienes miríades lases, lo cual no está mal y fuego. Imagino que el hielo podría ser la respuesta. Pero tengo que demostrar una cosa. ¿Lo veis? Esto no funciona nunca. ¡Nunca! Cago en. Algún día. ¡Oh! Recuperar SP me gusta. Gracias. A los aliados que no están en batalla. No, recupera SP a la gente que sí esté en batalla. Estúpido sol del Mario 3. Ah, me cago en... Ah, ahora te has vuelto a convertir en azul. ¿Tenéis una... Tenéis un conflicto de personalidad a vosotros importante? Pero quiero seguir hablando con todo el mundo, así que te mataré también. Fuego y hielo, esto ya lo he vivido. Esta vez sí que haré... Oh, Dios. Es que el polvo de diamantes gasta mucho más SP todavía y al fin y al cabo es el primer ataque. Prefiero hacer más bufudines. Eso no funciona nunca. No tenéis pruebas de lo contrario. Los ataques de matar de una no funcionan y no te puedes fiar de ellos. No hay que hacerlos jamás. Creerme. Os mentiría yo. A por él. ¿Ves? Así es como tienen que salir estos combates. No lo de antes, donde la gente huye del combate y eso. Son básicamente niveles gratis. Es absurdo. Maciodine. Pensaba que lo tenías ya, santa madre de Dios. Oh, angelastra es igual a bueno. El único problema es que puede hacer daño medio una o tres veces. De una a tres. Ese uno es un problema. Si fuera dos veces mínimo, estaría mucho mejor. Pero nivel 67, quieras que no, vamos subiendo. Los adres fantasmas, no me importa si existen o no. Estamos delante tuyo, por favor. Ah, se me ha olvidado. Deberíamos cambiar de trajes de nuevo. Se hemos hecho técnicamente otro semi-jefe. Que no se ha muerto de una, porque no funciona eso nunca. Así que podríamos volver a cambiar de equipo. Y trajes se me ha vuelto a olvidar cambiar en el momento que tocaba cambiar. Deberíamos hacerlo. Ahora, decir a quién cambiamos. Fue una broma muy divertida mientras duro, pero ya son noticias viejas. Ya es agua pasada. Contarme algo un poco más excitante. Una broma y una mierda. Sabes que la gente ha muerto de esos ataques mentales, ¿verdad? Le da igual. ¿Alguna vez has pensado en eso? No os parece un poco... No recuerdo si este simbolismo lo van a llegar a decir en el juego. ¿Y estoy recordando que lo mencionan en el juego? ¿O es una deducción que tuve yo por mi propia cuenta? Pero no os parece... A lo mejor lo van a decir en el propio juego porque los simbolismos... Mola más deletreárselos al público general en lugar de que la gente pueda pensar por sí misma. Pero... ¿No os parece mucho una persona sentada delante de la televisión? ¿Eh? ¿La escena esta? ¿Del encierro? ¿No? ¿De la gente encerrada como si estuvieran sentados en el sofá viendo a la tele? Pues eso. Cosas de las que pensar. Da igual. Seguro que si es una cosa que dicen en el propio juego, nos lo van a dejar clarísimo. Oh, amarillo. Puede que no sean los mismos enemigos de siempre. ¿Ves cómo va a ser? ¡Uh! A ti te quiero. Quiero capturarte. No pude capturártela otra vez y te quiero ahora. ¡Uh! ¡Huelo tesoro! A nadie le importa. Quiero a la serpiente. No... Técnicamente no sé a qué es débil. Podía haber hecho ya la fusión. No me acuerdo a qué era débil. ¡Hielo! A lo mejor sí o nuclear. Vale, hielo no es la respuesta. Sío tampoco parece serlo. ¿Te afecta algo a ti? Más bufudine. Más bufudine. Ok. Bueno, a mí me curas. Al resto de mis aliados no opinan lo mismo. ¡Au! Ah, mete furia además. Eso es malo. Eso es muy malo para mí. No sé qué debilidad tendrás. Deja de hacer eso. No mates. Las manos quietas. Tal vez disparos. Esto tiene pinta regular solamente, pero después le toca a Ann. Ann me va a curar a mí. Fallo. Excelente. Vamos a curar al protagonista no por nada, pero si vuelves a hacer hielo sería un detalle. Esto también es un detalle. Más de todo. Más de todo es igual a bueno. Bueno, me gusta todo. Me gusta ese todo. Nuclear o luz o oscuridad. Probemos nuclear. Creo que tengo en alguna parte ese. ¿Qué te afecta? Un segundo, un segundo. Grandía de persona. Me afecta nuclear. No, tiene. Digo que si me afecta hielo es un problema. Nuclear. Tú. Ven con papi. Abraza a la serpiente. Dale besicos. Ven aquí. Serpiente. Es adorable. Eres bueno con las palabras. Casi tan bueno como yo. Yo recordar ahora. Buena serpiente borracha. No soy una sombra que pertenezca a quien existo en el mar de las veinte. Soy Yamata no Orochi. Lo cual a lo mejor no se va a llevar estupendamente bien con Susano de Yusuke, pero ya resolveréis vuestros problemas luego. Mi poder es tu poder. Utilízalo como quieras. Excelente. Eso es buena personilla. Ahora me falta el pez asqueroso ese que no quiso ser capturado antes. Pero otra más que no tenía es igual a bueno. Ok. Uh, y además tenemos más testimonios. ¿Tú qué opinas de la situación actual? No hagáis nada innecesario. Este va a ser un bello final para nuestro mundo. ¿Cómo puede alguien que no pueda abrir los ojos ser un juez de la belleza? Eso es un comentario muy desafortunado para la gente ciega, Yusuke. Así que retíralo. Puede haber belleza no solamente en las cosas visuales, también puede ser auditivas. O de gusto. Así que eso. ¡Puzzle! Oh, mierda. No recuerdo cómo funcionaba este tipo de puzzle, pero era complejo. ¡Ja! La luz del suelo es algo distinta de las que hemos visto hasta ahora. Sí, creo que solamente podía pisar cierta cantidad de veces las... los paneles del suelo. Así que esta no es la forma de hacerlo, porque ya he gastado el número de veces. Creo que esto tenía más de lo que parece. Creo que me falta algo. ¡Ey! ¿Qué está pasando? Las luces han... desaparecido. Creo que además de todas las reglas de antes, este mecanismo tiene una limitación. Creo que solamente podemos hacer 10 movimientos aquí. Si lo sobrepasamos, tendremos que empezar desde el principio. ¿Por qué han tenido que hacerlo tan... toca huevos? Pues, pa' joder. Pero es que el caso es que este piso sí lo he explorado entero. Así que este puzzle puedo resolverlo ya. Y la clave es esta plataforma de aquí, la cual he ignorado. Perdón, vamos a volver a empezar el puzzle. Tengo que mantener pulsada... Tengo que convertir en azul la primera plataforma. Creo que esa va a ser la clave de la... de esto. Hay que hacer así, luego así, luego así. ¡Uh! Esa plataforma sube. Ok, no tengo la solución. No, esto no me lleva a ninguna parte. Siempre me tengo que dejar una en... en blanco, en amarillo, técnicamente. ¿Seguro que no me falta nada? Creo que me... falta algo. Algo no estoy pensando bien. He explorado todo el piso, ¿eh? No me he saltado ningún objeto... que haga nada, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a pensarlo un poquito. No tengo forma de activar este panel el primero, porque... ¡Un segundo! Este... Estoy ciego. No me había dado cuenta de que esto es una plataforma, porque no lo parece, pero... y solo aparece cuando pulso el botón probablemente, así que esta es la respuesta y era todo mucho más fácil de lo que pensaba. La idea es hacerlo al revés. Ya está. Todo era mucho más fácil que eso. Conseguido. Solamente hay que prestar un poco de atención. Seguiré haciéndolo todas las veces. El sonido es demasiado igual. Demasiado, demasiado, demasiado. Demasiado, tú eres azul. Esta vez sí que no. Lucharé contigo. No puedes verme, soy un fantasma. Una ilusión. Estás justo delante de la puerta campeándola y me parece un poco toca narices. Vale, gracias. Pasemos. Pero esto no se acaba. Lo bueno es que tal vez haya una sala segura dentro de poco. Va tocando sala segura. Pero también va tocando aquí un puzzle. Es azul, pero experiencia gratis ya, pero se tarda tiempo. Ok, ya hace falta otro disco. Así que otro semi-jefe habrá que matar. ¿Nadie quiere contarme su vida antes de tener que hacer un combate? ¿No? ¿Nadie? Ok, combate. Tú, ven acá para acá. Acércate. Ven un momentico. Un momentico. Eso es. No he cambiado de trajes ni de personajes. Dice un montón... Dije hace un montón de rato que lo iba a hacer. Voy a hacerlo ahora de verdad. Después de este combate. Pero antes... Thor, te afectaba... Psicotrópico. ¿Verdad? Y al otro no le afecta nada de nada. Porque por supuesto que no le afecta nada de nada. Ante la duda... Usaré a mi propio Thor. Que esto debería quitarle bastante a este con la colleja. Buen fallo. Voy a cambiar ahora sí los trajes. Pero antes... Vuelve a intentar pegar la colleja, por favor. No me falles esas cosas. ¡Coyeja! Eso está mejor. ¿Ves qué bien? Ahora tendremos que encargarnos de este. Pero bueno. Ahorremos. Y ahora esperar a recibir. Ok. Ha desperdiciado su turno. Él sabrá. No lo ha desperdiciado. Le vuelve a tocar a él después. Tendremos que... Hacer nuestros propios siodines. En lugar de que lo haga... Cuca. Thor, te tengo respeto. Pero voy a matarte esta vez. Que me das bastante experiencia. Tiene poca vida. No le afecta bien el cuerpo a cuerpo ni el rayo. Pues la tenemos clara. Por lo menos no repele, ¿verdad? Puedo atacar aunque sea. Nope. ¿Imagine? Tendré que matarle yo. Estoy gastando otra vez PP o SP. ¿Por qué sí? Fuka nos hacía falta en esta pelea. No me ha dado tanto como esperaba. Continuemos. Ah, sí. Tengo que hacer el puzzle. No hay más enemigos. ¿Dónde? Un momento. Falta el disco. ¿Quién tiene el disco? No hay disco. ¿El disco está detrás de la propia puerta? Vamos a intentar hacer esto. Pero a lo mejor no puedo hacerlo. A lo mejor me hacía falta el disco ese. Hay ya algunos en azul. Hay caminos alternativos. Pensemos. Creo que tengo el camino. Si vengo por aquí. Azul, azul. Puedo pasar gratis. Azul, azul. Y no puedo ir por aquí arriba. Problema. Dos, uno y cero. ¡Justo! Menos mal. ¡Yu! ¡Fiu! Sí que se puede. Menos mal que lo he echado la primera. Porque si no a lo mejor lo hubiera intentado varias veces pensando que me hacía falta el disco y luego me hubiera rendido. Y a lo mejor hubiera estado más tiempo del necesario. Todo ha salido a perder de Milhouse de casualidad. Bien. No estaba seguro de que así iba a funcionar, pero ha funcionado. ¡Au! Y nuestra recompensa. ¿Qué opinas? Hombre de negocios. Brilló. Ya estoy cabreado de que gente como tú exista siquiera. Disculpa, pero no hemos venido aquí buscando aprobación. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. No ha merecido la pena. Pero tenemos un disco de todas formas. A lo peor, siempre podemos utilizarlo como si fuera un frisbee. Pero resolvamos la cosa de resolver. Una sola segura de todas formas tampoco nos vendría mal. Pero vamos bastante bien y hemos subido bastantes niveles. Qué frío, qué fresco. Ah, hombre, esto está claro. Vamos a tener que hacer un 8, ¿no? Incluso ni siquiera, esto es más fácil que eso, vaya. Qué decepción. Conseguido. No conseguido. Al pisar aquí la fastidio. Vale. Ahí está la trama. Perdón, me he apresurado. Pisar la última casilla también la cambia de color. Vale, estaba celebrando ya nuestra inminente victoria. Pero no era cierto. La solución entonces va a ser... La misma, pero variando así. Puede que haya varias soluciones. Pero como me faltaban dos movimientos, creo que puedo hacer esto. Se me olvida siempre correr. A ver, conseguido. Todas y cada una de las veces. Oh, mierda, quería esconderme, no matarte. Seguro que eras azul. Oh, tú no eres azul. Pero ahora sabemos que te afecta nuclear. Así que disfrútalo. Oh, mierda, quería hablar con él. A lo mejor me daba algo bueno. Ups. Quería dinero. Ah, qué es lo peor que puede pasar. Por lo demás le afectan los golpes de forma relativamente normal. A por él. Así nos da experiencia, que es lo que quiero. Al fin y al cabo, técnicamente. ¿Físico? Sí, puedo pegarte físicamente. Resisto, pero me ha congelado. Ouch. Estoy congelado y soy el único que tiene el golpe que le afecta. Pero bueno, que es lo peor que puede pasar. Que me haga el golpe técnico. Posiblemente. ¿Alguien va a acabar con él? Eso es lo que esperaba que no ocurriera. ¿Será posible? Ahora te tengo que matar, me he comprometido. Dios, me estoy dejando el ojete. Este sillón no es tan cómodo como podría parecer. Y cuando llevo un rato haciendo live stream a veces se me queda el culo cartón. Es una sensación interesante. Es un festín para los sentidos. Y bastante incómodo. Joder, ¿tú dónde has salido? Solo quiero bajar para abajo. Más Thor. ¡Y a Mebaman! Se han aliado para vengarse de mí. Qué cabrones. ¡Huelo una carta! Sí, no quiero coger tus cartas. Gracias. Viento y psicodélico. Puedo encargarme. Usa un cojín, ¿no? Pero es que... Joder, ni con esas. Vaya. No pasa nada. Podemos improvisar. Ahora puedo pasar de turno. Con Fuka, ¿no? Como siempre. Le hemos subido al nivel 10 de una, básicamente. ¿Queréis alguien, por favor, recibir mis golpes? Me vendría bien. Por motivos. Porque los Amebaman sí que me podían hacer críticos bastante tocahuevos con la mano de Dios. Es extraño que el Thor no tenga la mano de Dios. Le pega. 1200 de ataque es decente. Los demás hacen vuestras cosas. Y tú... Pégale por hacer algo. Maceodine no nos debería afectar a ninguno. Y... Fuka, encárgate tú. Te ha ido bien hasta ahora. ¡Deja de hacer eso! Eso me pasa por confiar en la gente. Ha vuelto a ocurrir exactamente lo mismo de antes. Esta vez no me voy a arriesgar. Cura al protagonista. Que le den a Fuka. Ella sabrá por qué está en esa situación. Esto no le va a quitar nada, pero bueno. Algo de vida. Sabéis que se me ha vuelto a olvidar cambiar de trajes y de personajes. No sé por qué siempre que aparece Thor lo olvido. Siempre tiene que ver con Thor. Thor hace que lo recuerde y que lo olvide de forma inmediata. Yo tenía a Siodine también, ¿verdad? Vamos a tomarnos la justicia por nuestra propia mano. Los trajes, lo sé. Lo sé. Se me vuelve a olvidar. No sé por qué. La culpa es de Thor de alguna forma. Lo he recordado y olvidado siempre en combates con Thor. Trajes, trajes. Y ahora sí. ¿A quién llevamos al equipo? Vamos a cambiar de personajes. ¿A quién traemos? Rápido. Voy a cambiar de trajes a los del 3. Que puede que exista un poco más que el resto de juegos hasta ahora. Pero ¿a quién traemos al combate? ¿A qué personajes traemos? Y esto no es que se me esté olvidado. Es que voy a ponerme dentro de una cobertura. ¡Fiu! Vale. Equipación, trajes. Gekokan. Esto está ordenado como quieren. No sé por qué. Aegis. Ryoji, Gato, Yusuke, Kamponavos. Gekokan y más Gekokan. Y ya está. Los tíos. Gato, Ryuji, Haru. Ryuji, Gato, Yusuke. ¿Los tíos? Ok. Equipo. Stats. Persona. Bien. Vamos a coger todas las que no son. Ryuji, Yusuke y... Técnicamente el gato se supone, tío. Aunque es un gato. Tenemos todo el SP, así que eso es bueno. ¿Por qué Aegis es la mascota del 3 si tienen a Koromaru? Porque Aegis es la mascota del 3. Todo el mundo sabe que Aegis es la mascota del 3. Más que el perro. Manda narices, pero... Es así. Es Japón, no preguntes. Los parches de SP. Me faltaba algo y no sabía el que era. Ryuji tú lo tienes puesto ya. Morgana no lo tienes todavía. Anne, fuera. No sé qué te estoy poniendo. Yusuke lo necesita. Makoto no ha participado. Tú sí. Y me falta Yusuke. Me falta el gato. Vale. Excelente. Uh, ese enemigo es rojo. Seguro que es otra serpiente. Se están repitiendo mucho los enemigos en esta zona. Serpiente. O Thor con los dos a Megaman. ¡Oh! Baby, 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 dame a esto. ¿Te afectará la luz? Honestamente, tengo una forma de comprobarlo que no es muy buena. ¿Puiji? Estúpido gato, contábamos con tu puiji. No tienes nada que tenga mucho crítico, ¿verdad? Congélale. Siempre molesta. No viento. Entendido. Probemos luz. De esta forma que nos lo mató de una. Aunque de todas formas de la otra forma tampoco lo hubiera matado de una. Estoy seguro de ello. Resiste luz, así que tiene que ser oscuridad por esa regla de tres. Ataque normalito. El crítico puede salir perfectamente con el normalito. Más fuerza. Más cosa de viento. Que no me afecta, ¿verdad? Eso espero. ¿Puiji? ¿Algún día? ¿Está posible? Uy, no escuchas la música, pez. Dice que te unas a nosotros. Tenía muerte por alguna parte yo también. Ey, Gaon. Fantástico. Ataque a la muerte de Thor. ¿No te afecta nada, desgraciado? Menos mal que vino Ryuji de entre bastidores para hacer que capturáramos al pescaete. Ataque pescaíto. Y ahora sí. Vente conmigo. Dame cosas, ¿no? Vente conmigo. Tendremos que tener una conversación con él por primera vez en bastante tiempo. Tenemos un disparo de advertencia. ¡Chst! ¡Tuso! ¡Cuidado! No te metas conmigo. ¡Sí! Siempre digo que uno tiene que tener inclinaciones, digamos, violentas a veces, como esto. Me gusta tu estilo. ¡Yujú! ¡Gratis! También. De alguna forma, gracias al político. Ya lo veo. Era mi destino encontrarme contigo. Gracias, pez. Mi nuevo nombre es Val. ¡Ah! Eres tú, Val. Curioso, ¿no? Pensaba que fueras tan pez. Soy una persona que estará contigo a partir de ahora a tu lado. ¿Vale? Es buena persona. ¡Chst! Cuidado, que estoy muy loco. Y disparo al aire. Estupendo. No sabía que era para lo que valía, pero he visto la opción y digo, ¿por qué no tocarle a todo? Fantástico. Tenemos pez. Gracias, político. Seguro que era una ventaja de otra persona, pero da igual. Gracias, político. Ante la duda... ¿Y esto se puede escalar por algún motivo? Hemos venido desde aquí, ¿no? No hay ningún cofre ni nada. Ok. Pero no... Salas seguras tampoco. ¿Alguien quiere contarme mi vida antes de que me comprometa a entrar por esta puerta? ¿Nadie quiere contarme su vida? ¿No? Ok. Vamos. ¡Uh! Estoy en casa, pero hay que matarlos. Hay gente con quien hablar. ¡Oh! El rey... Sí, del deseo. Pero el rey... Ulsan... Es... Sí. Hola, Mara. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Nivel 73. Creo que puedo capturarte. Y eso es relevante para mis intereses. Me tenía que haber fijado que te afectaba. Tienes fuego, tienes muerte... Una opción puede ser luz. Probemos con luz. Y resistes. ¡Fui-hi! ¡Ah! ¡Casi! Empecemos a probar elementos normales ya. Pero esto sí que hay que capturarlo. Es importante por motivos. Eso nos pasa por coger el equipo que nos hemos cogido todos, tíos. ¡Da igual! ¡Fiodine! Vaya, por Dios. Olea de calor. No deberíamos tener mucho problema. Gato, tienes muy poca vida, de verdad. No hemos probado viento, pero es que por otra parte... ¡Pui-hi! Y no te estoy curando, gato. Pero no me lo tengas en cuenta. Bien. Tal vez deberíamos curarnos, gato. Este siguiente turno. ¿Qué nos falta por probar? Fuego, pero él tiene fuego, así que lo dudo. Disparos. O psicodélico o nuclear. Casi por algún motivo lo que más me molesta es que tenga la lengua ahí y la boca siempre abierta. De esta escena. Casi la parte que más desagradable me parece de este persona es la lengua. No sé por qué. Pero sí. A lo que íbamos. Tiene Fire Boost. Es una buena persona de fuego. Es una buena persona en general. Es Mara. No puedes odiar a Mara. No puede no gustarte Mara. Tiene fuego. ¿Hemos probado hielo? Supongo que sí, porque tenemos a Yusuke en nuestro equipo. Sí, Odin. Algún día. Debe ser nuclear o muerte, pero tiene muerte también, así que lo dudo. No hemos probado disparos. Bloquea disparos. Tenemos poca vida. Esperemos que el gato le dé tiempo a curarnos. Bien. Mediarán. Aquí no ha pasado nada. Es poner la música y empiezan a seguirnos las cosas bien. Sobre todo las Maras. Maragirine. Puede que no le afecte nada a Mara. Lo cual, comparado con... Lo que se han basado para crear esta persona en la vida real es todo lo contrario. A lo que se han basado, que no vamos a mencionar el qué, porque para que la gente se quede con la duda, le afecta todo. Pero bueno, sí. No he probado nuclear. Probemos nuclear. Eso no es nuclear, eso es un hielo. Nuclear. El poder nuclear en tus pantalones. No, no. Debe afectarle nada. No hemos probado fuego, pero no tendría ningún sentido teniendo Maragirine. Así que... Probemos a desgastarle a ver si se quiere unir por poca vida. No, no se quiere unir por poca vida. Va a haber que tirar de Puijí. Así que intentaré hacer fuego yo, porque a lo mejor le cura vida. Pero tendremos que tirar de Puijí. Ataque normalito. Si sale crítico, eso que nos llevamos. Gato. Puijí. Aunque nos estamos jugando un poco la vida con el protagonista. ¡Ajá! ¡Ara! 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 ¡Ponete a mi causa! Ven con papi. Esto sí que abrazos y besos. Múltiples. Ven con papi. Te hemos echado de menos. ¡Hijo! Te vas a hablar muy bien, justo como... Ahora recuerdo algo. Yuju, gracias político de alguna forma. El político hizo que el gato hiciera crítico por fin. No soy ninguna sombra de este sitio. No se sabe muy bien lo que eres. Pero es una cosa que a lo mejor no deberíamos investigar demasiado. Solía vivir en el mar de las mentes humanas. ¿En qué estarían pensando? Literalmente. Cuando pensaron en ti. A partir de ahora llámame Mara. No hace falta los sonoríficos. Típicos japoneses. ¡Hijo! Estupendo. Ahora es cuando... ¡Yuju! Tenemos Mara. Hemos ganado. Nos hemos pasado el juego. Buen trabajo. Eso se lo podemos sacar a la muerte y no sabrá qué hacer. Es Mara. No puedes tocar... No me toques la Mara. Y ahora vamos a curarnos porque nos habíamos cobrado. Tú te has vuelto azul, claro. Teniendo a Mara ya no son ningún desafío. Pero los voy a matar por hablar con la gente. Quiero hablar con la gente. Un poco de todo. Tenemos un popurrí. Sio. Fuego. No tengo ni Sio ni Fuego en este equipo. Tendré que usarlo yo. Gato. Sin embargo vas a hacerle... A ver si le puedes hacer crítico a este. Que no le afecta a nada. Buen trabajo, Gato. Como siempre. Empecemos con Siodine. Que me da un poquito más... ¡Oh! Un momento. Tengo Maragidine con esta también. Hecho. El único problema va a seguir derribar al tío de la izquierda. Que no le afecta a nada. ¿Queda mucho de directo o no? No queda mucho de directo porque... Se acaba ya. Pero cortaré dentro de poco. No tengo ataques múltiples contigo. Fastidié... La fastidié al elegir... Qué exponer. Qué habilidades coger. Las elegí mal. Nunca me acuerdo. Esto va a hacer crítico a alguien. Ha salido la pose. ¡Oh! Eso es relevante para mis intereses. ¡Buen trabajo, Kanjizuke! Tenemos que volverte a llamar Kanjizuke. Te lo estás ganando. Estás haciendo las cosas bien. Y ahora le hacemos un Sio a este y ya está. No pasa nada. Lo que pasa es que después de yo ataca a él. Así que Siodine... Podrías capturar al hongo. ¿Quién quiere el hongo? Tenemos a Mara. Creo que juntar a Mara y a los hongos no va a ser una buena combinación. Hay cosas que prefiero mantener alejadas de mis Maras. Porque las infecciones ahí, pues, siempre escuecen. Así que eso. ¡Uy, hi! Dios, qué ridículo. Va a funcionar. Y lo he hecho por hacer. Pero en la siguiente sala segura, que es donde decía que a lo mejor lo iba a dejar, lo voy a dejar. Mañana, si todo va bien, continuamos el templo, llegamos hasta donde sea tenga pinta de que es el final y volveremos a matar a la muerte. Imagino que habrá una sala segura antes de lo que parezca el final, que creo recordar más o menos cómo era, pero no estoy seguro. Pero a lo mejor para el próximo live stream aún nos da tiempo. ¡Hombre joven calmado! Por favor, déjame estar y a cambio no te pediré nada. Déjame ver el final de este mundo en paz. Tengo curiosidad por qué todo el mundo cree que el... Sí, toda la gente cree que se va a acabar el mundo. Tío, qué fastidio. Ahora que he conseguido a Mara, quieren que el mundo se acabe. Dejarme a mi Mara en paz. Que vivan durante mucho tiempo, se lo merece. ¿A qué se referirán? Se referirán a que se acabe el mundo. ¿Cuántas interpretaciones puede tener que se va a acabar el mundo? Ok, este puzle va a ser complejo. Es grande y misterioso. De hecho, son varios puzles. Oh. Bueno, tendremos que utilizar la sesera. Aparentemente, por una vez. De todas formas, estos puzles son un poco más cansinos que difíciles en sí mismos. Esto parece un círculo. Lo mires por donde lo mires, pero no lo es. Tenemos que acabar en esta casilla. Hostia, no es posible. Creo que esto no lo puedo hacer. Hay que hacerlos en cierto orden y me parece que ahora mismo este puzle no lo puedo hacer. De ninguna de las maneras. Así que probemos con otro. Es imposible. Me lo spoilean por si acaso para que no tenga que pensar. Esto es imposible hacerlo en menos de 10 movimientos. ¿Estás segura de ello? Absolutamente. Absolutamente. Para que no quede nada en ningún... No haya que pensar. No nos gastemos la... La materia gris. Absolutamente. Cogiendo... Viendo la forma y el número de... Cuadrados. El número de puntos. Teniendo en consideración el número de casillas y la forma. Ninguna ruta podría completarlo tan rápido. Habiendo dicho eso, parece que hay alguna otra... Dispositivo en esta habitación. ¿Por qué no lo intentamos eso antes? Porque no quiero. Porque ya me has dicho que lo haga, así que no lo voy a hacer. Aparte... Se me ha olvidado ver lo que me decía ese hombre o no. Creo que también hablé con él. Nada. Probemos este de aquí entonces primero. Pero hay tres dispositivos. Alguno habrá que hacer antes que los otros dos. Pero las neuronas sí, se van a quedar sin gastar. 10 movimientos seguimos teniendo. Y tenemos que terminar aquí. Este a lo mejor sí es posible. Uf, no estoy tan seguro. No, no es posible. Porque aquí por lo menos tengo que volver de nuevo. Es imposible. Y ahora me lo va a decir seguro que... Eh, joder. Me lo va a decir seguramente Makoto de nuevo. No, esta vez no me lo spoileas, Makoto. Lo puedo intentar otra vez. Y que sea todo muy frustrante. Espérate. A lo mejor sí es posible. No había tenido en consideración esta casilla. Pero ahí delante tenemos una sala segura. Así que este es el último puzzle de hoy. De todas formas creo que hay que empezar por este. Tendría sentido. Primero hacer los que están más alejados de nuestro objetivo. Y luego los que están más cerca. Vale, esto no parece tan complicado. De hecho esto es absurdo. Estos son cuatro casillas. Tendrán. Uh, puzzle. Ahora hemos bajado este que entrará... Que aparecerá... Lo haré todas las veces. Todas las veces. Porque este tendrá... Entrará en juego en este puzzle, digo yo. En efecto. Ahora esto se ha vuelto ridículamente fácil. De hecho, puedo resolverlo yendo para la izquierda o yendo para la derecha. Me da igual. Literalmente se ha vuelto automático. Es casi más difícil fracasar que hacerlo bien. Pues parecía que iba a ser desafiante, pero no dejarlo. Ahora va a ser súper sencillo. Solamente hay que probar, prueba y error. O haber deducido a empezar desde lejos a cerca. Nada. Ahora esto es fácil también. Simplemente... Simplemente nada. Si es que también se ha vuelto como antes. Uy... Seguir la línea recta. Vale, no del todo, pero sí. Y nos hemos ganado una sala segura por dar vueltas con marrachos encima de cosas coloreadas en el suelo. Buen trabajo, equipo. Uh, eso parece importante. Eso parece importante. Eso de adelante parece importante. ¡Perfecto! Hemos desactivado la seguridad. ¿Qué nivel tengo? ¡Ya era hora! Ahora podemos seguir andando, seguir avanzando. ¡Bien hecho, Joker! Ya, pero es que eso parece importante. Mira todas las venas que van para allá. El efecto del cognitivo, como se llame, parece débil aquí. Ya, pero es que mira, tenemos un coliseo gigante ahí delante. Vamos a dejarlo aquí. Pero me gustaría hacer un experimento porque a lo mejor mañana tenemos que hacer la muerte directamente. Porque eso parece bastante el final. Y no recuerdo muchos más puzzles de darle a... de andar sobre casillas. Puede que eso fuera el final. Era más corto de lo que recordaba. ¿Solamente dos salas seguras? Parece que podemos utilizar este sitio para descansar. A lo mejor lo estoy recordando mal. Es una grandísima posibilidad. Es una cosa muy probable. He utilizado esta ranura para guardar, ¿verdad? Tengo nivel sesenta y... Mara. Ocho. Vale. Nivel sesenta y ocho. Creo que podría enfrentarme a la muerte. Pero me vendría bien un Yoshisune para hacer esa muerte. He conseguido dinero. Esto requiere experimentación. Pensaba que está más morera más larga. He guardado, ¿verdad? He guardado. Tengo que hacer un experimento sociológico. ¡Oh! Antes de... Antes de terminar. ¿Quién tiene la culpa de los múltiples problemas de este mundo? Tengo la teoría de Kemi Sima. Estoy... Que enfermo solamente de pensar... Me pongo enfermo solamente de pensarlo. Todo lo que podemos hacer ahora mismo es ignorarlo, supongo. ¡Ah! Menuda... Menuda cantidad de mierda. ¡Ay! El mundo no va a mejorar por su cuenta, ¿sabes? No, pero puede que se termine. ¡Oh! Más gente. Lo mejor es solamente mantenerse... Pasivo en la vida o... Inerte en la vida. Sin moverse en la vida. Puede... Que pierda... El sitio al que pertenezco si me... Si salgo ahí fuera. Tengo miedo de lo que va a ocurrir, así que... Me quedaré donde estoy. ¡Ah! Tu situación actual... Debería ser lo que te da miedo. ¿Cómo estás bien con todo esto? ¿Cómo te parece bien todo esto? No lo sé, pero vamos a bajar las escaleras misteriosas. Esto parece bastante... El final... ¿Qué demonios es esto? Parece una columna vertebral rodeando una especie de coliseo romano. Es tan grande, no me puedo creer que haya una cosa tan gigante aquí abajo. ¿Está el tesoro de todo el mundo adentro? Si de repente esto comienza con un vídeo de historia, lo voy a cortar de inmediato porque esto sí que va a ser spoiler para el día siguiente. Pero quiero ver si no hay más palacio porque puede ser que no haya más palacio. Tengo que poner el dedo en el botón para cortar el... Esto rápido. Sí, ese debería ser el caso porque entonces nos vamos a tener que meter con la muerte. Pero este aire tan bizarro y... O minioso. Sería... Parece como el de un templo o de alguna clase. No vale de nada. Ponernos nerviosos ahora. Ponernos nerviosos ahora. Venga, vamos. Sí, no estoy nervioso en absoluto. El ángulo de cámara este tampoco me está diciendo nada raro. Oh, esto es el final. Esto, esto, esto es 100% el final. Templo misterioso. Uh, esto es el final. ¿Es el final? Tal vez. Uh, esto es el final. Esto es el final. No se ha visto. No se ha visto. No se ha visto nada de nada. Eso era el final. Recordaba que el palacio era más largo. Pues ya hemos llegado... Bien. ¿Cuántos pisos fueron en total? No lo sé. Pero no eran 264. Así que no os preocupéis. Eran 60, 70. Pero sí, eso es el final. Eso lo censuraré. No se ha llegado a ver mucho, pero lo pondré ahí. Lo pondré. No se ha visto nada. No hay nada. Ahí abajo no hay nada en absoluto. Eso no es ningún final. Eso es el final 100%. Pero bueno, sí. Lo dejamos por hoy. Mañana... Intentaremos la muerte. Hay un problema. No sé si lo voy a poder matar solo con nivel 68. No os quiero mentir. Y con las personas que tengo. Necesito mejores personas. Intentaré hacer alguna fusión antes de mañana. Y farmear para llegar al nivel 70. Tal vez. Se me ha olvidado mostrarlo. Pero el nivel medio de la gente era 80 y pico. Porque por lo visto... Había un bug para matar a la muerte. Básicamente gratis. Que no puedo recrear. Así que no lo podré hacer de todas formas. Y... Te dan 100.000 de nivel o algo así. Te dan 100.000 de experiencia. Es una locura. Pero aún así... Voy relativamente bajo de nivel. ¿Sabes el truco para que la muerte tenga un turno en vez de dos? No. No tengo ni idea. Y no debería aprovecharlo. Así que no me lo digáis. Eh... Tal vez debería poder matar a la muerte. Pero no lo super mega prometo. Porque mis personas no son lo más mejor del universo. Y no tengo una cantidad de vida exagerada. Porque nunca jamás he hecho lo de entrenar en la casa. En la silla. Ni ir al gimnasio. Porque había enlaces sociales que hacer. Así que... Nuestra actitud para el combate no es la mejor. Se intentará la muerte. Pero puede que no podamos hacerla. Puede que fracasemos. En nuestro intento. Intentaré ver si consigo a Yoshi's Sune. Yoshi's Sune a lo mejor podría darnos la clave de la victoria. Pero básicamente voy a necesitar una persona que no sea débil. Ni a luz ni a oscuridad. Y esa persona en principio es Black Frost. Me vendría bien ponerle carga a Black Frost. No. Me vendría bien ponerle concentración. No carga. Carga es físico. Carga no me viene tan bien. La muerte va a ser dura. Porque ya digo... Generalmente, básicamente, la trama que tiene es luz, oscuridad, muerte de una... ¡Ah, qué divertido! Y toca mucho las narices de esa forma. Así que no sé yo cómo enfrentarme a ella. Se intentará, pero ya veremos a ver qué ocurre. Eso será mañana. Y si no, continuaremos con la historia. Así que eso, venga. ¡Adiós! ¡Se acabó! ¡Adiós! Pero será complicado. ¡Adiós! Por lo menos es nivel 68, no 61. Que ya es algo. ¡Adiós! ¡Adiós!